Muy buenos días, buenos días a todos. Damos inicio hoy, siendo las 10 horas con 16 minutos de su fecha. Lo vamos a poner como una mesa de trabajo de la Comisión Ejeliza de Servicios Públicos Complementarios. Podemos dar un seguimiento, nos están presentando unas certificantes por parte de los regidores. ¿Me los puedes dar lectura, por favor? Gracias. Es el oficio 169 de jornal 2020. Asunto justificación de inasistencia, tonalá Jalisco a 30 de noviembre de 2020. Sandra Pompeya Cérez Tejeda, Presidenta de la Comisión Ejeliza de Servicios Públicos Complementarios, presente. Por este conducto recibo un cordial saludo, al mismo tiempo que hago desconocimiento que por cuestiones personales no me será posible asistir a la sesión ordinaria de Servicios Públicos Complementarios, agendado para el día de hoy a las 10 horas. Así mismo estará en mi representación, mi suplente, el C, Iván Ávarez Martínez. Sin otro particular, por el momento, quedo de usted como su segura servidora. Atentamente, 2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial. Muy bien, entonces, damos cuenta de la inasistencia de la regidora Mayra Fabiola y también del regidor Francisco. Sí, entonces, damos seguimiento, vamos a darle lectura al orden del día que teníamos contemplado, ¿sí? Como primer punto, es la lista de asistencia. Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. Tercer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la Comisión Ejeliza de Servicios Públicos Complementarios de fecha 29 de octubre del 2020. Cuarto punto, lectura de la correspondencia de esta Comisión Ejeliza y quinto punto, asuntos varios. Sexto, señalamiento y fecha de hora para la próxima comisión y séptimo, clausura. En este caso, nos vamos a ir directamente a lectura de correspondencia de la Comisión Ejeliza. Para conocimiento de todos ustedes, nada más les notifico que hemos recibido tres correspondencias. La primera es con fecha 6 de noviembre del 2020, el cual a la letra dice Sirva la presente para dar un cordial saludo y al mismo tiempo de su conocimiento que como ya es costumbre año con año en nuestro municipio con motivo de las fiestas de sembrinas se instala en nuestro tianguis navideño. Del primero al 24 de diciembre del 2020 en la colonia Jalisco, en la calle Totonilco el Alto, entre Ciudad Guzmán y Avenida Periférico. Con horario de cinco horas, asiento de su conocimiento, que no es dos días, 23, 24 el horario es desde las ocho horas. En la actividad de este tianguis participan las tres centrales. CROC, Francisco Alejandro Ochoa Jiménez, CNOP, María Guadalupe Yahuaca Chávez y CTM Refugio Loera Collazo. Sin más, por el momento nos despedimos de usted, esperando sean favorables nuestros antecedentes de dicho tianguis, reiterando nuestras más sinceras consideraciones y poniendo a su disposición cualquier aclaración al respecto y que damos de usted como sus atentos servidores. Ese es el primero. El segundo. Señor Presidente, por medio del presente le enviamos un saludoso a Jutuoso. Después de esto paso a la siguiente petición. Pedirle su permiso para trabajar del 12 al 6 de enero del 2020, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Como tradición se hace 20 años en la calle García Parque, ahora para parte de Guadalajara, ya que son temporadas que representan de incrementar sustentos para nuestras familias, así como también pedirle que nos permite dejar los puestos instalados. Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, los despedimos de usted quedando como sus seguros servidores. José Pérez, un delegado, y María de Jesús López, subdelegada del área. Estos son los dos que se recibieron a últimas fechas. Pero yo creo muy conveniente darles lectura sobre toda la ubicación de los que nos habían presentado en un mes pasado, para que tengan conocimiento de todos los que hay de navideños que se trabajan en el municipio. Este se recibió con fecha 22 de octubre, y es a un lado cordial saludo nos dirigimos a su amable atención para hacer de conocimiento que año con año se instala el tradicional tema y navideño en la colonia Santa Paula, en este municipio, con la venta de artículos de ornato y de regalo para esta época, en la confluencia de las calles Marcos Lara y San Juan, de 17 a 24 horas a partir del 12 al 24 de diciembre. Motivo por el cual solicitamos a usted de su venia para que este año no sea la excepción, ya que gran parte de los vecinos aprovechan esta temporada para incrementar sus ingresos familiares y así contribuir al bienestar familiar. Cabe señalar que contaremos con los protocolos de salubridad establecidos debido a la pandemia COVID-19. En espera de su pronta y positiva respuesta, quedamos atentos a cualquier comentario al respecto. Firma Jesús Palamar García, Sector CTM. Y el último, que es el que comprende toda la cabecera. Y este está firmado por los dos consejos de dirigentes, que es Consejo de Comerciantes y Artesanos de Tonalá, Jalisco, y Unión de Dirigentes del Tiangues Artesanal de Tonalá. Sirvo a la presente para brindarle un cordial y un saludo y al mismo tiempo hacerle su conocimiento, que como ya es tradición en nuestro municipio con motivo de la temporada navideña, se instala el Tiangues Artesanal en Cabecera a partir del 12 de diciembre del 2020 hasta el 6 de enero del 2021, con horarios de 6 horas a 18 horas, comprendiendo las siguientes calles. Avenida Tonaltecas de López Cotilla a Avenida Tonalá. Calle Juárez de Avenida Tonaltecas a Primo Suárez. Calle Cruz Blanca de Avenida Tonaltecas a Francisco I. Madero. Avenida Tonalá de Avenida Tonaltecas a Javier Mina. Calle Francisco I. Madero de Zaragoza Emiliano Zapata. Calle López Pajar de Hidalgo a Obregón. Pino Suárez de Zaragoza Emiliano Zapata. García Parga de Juárez a López Pajar. Primera, segunda, tercera y cuarta línea en Avenida Tonaltecas, entre 16 de septiembre que Matamor. Razón por la cual hacemos de su conocimiento que para que se giren los oficios correspondientes que se realizan las cuestiones necesarias con las dependencias involucradas para su instalación, anexamos firmas de los representantes de las organizaciones de viviendas en cuestión. Sin más particular por el momento, nos despedimos de estar poniéndonos a sus órdenes para cualquier aceleración al respecto. Donalá Jalisco, octubre del 2020. Estos son unos de los oficios de correspondencia que hemos recibido, que son los que más apremian ahorita por las fechas de los diversos cienes. ¿No han tenido contestación entonces todavía? De estos tenemos una plática que ya se tuvo con el secretario de cómo se trabajaría en todos estos. Claro, lo principal es que hay que cuidar todos los protocolos sanitarios. En lo que respecta al tianguis de cabecera, se está cuidando de manera que se cuiden los filtros sanitarios, que se cuide la sana distancia y sobre todo, no sé si han caminado por el tianguis, en la mayoría de las zonas donde ha sido posible se ha puesto una valla intermedia en el pasillo para crear los carriles de circulación entre los ciudadanos que nos visiten. Se está cuidando en algunas esquinas que haya el filtro sanitario con el gel y con cubrebocas, también entre puesto y puesto, a manera posible poner un plástico o una lona o mínimo una tela que de alguna manera divida la sana distancia se pueda dar en ese caso. Sobre todo en cabecera que es donde más visitantes foráneos tenemos, que todo el municipio es factor de riesgo, pero el mayor está en cabecera. Entonces eso es con lo que respecta al tianguis de cabecera. Todavía hay detalles por afinar, pero a diferencia de otras fechas, el tianguis de cabecera trabaja a partir del 12 de diciembre al 6 de enero, y con un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso es lo que respecta al tianguis navideño. Con las excepciones que tenemos, que es en lo que es el primer cuadro, que ahí también se trabaja un tianguis nocturno, pero ese nocturno ya es llegando la fecha navideña, es una semana antes más o menos lo que se trabaja, no es todos los días como el otro tianguis. También en lo que respecta al tianguis de cabecera, cabe mencionar que aquí tenemos un oficio, que está firmado por el señor José Pérez Limón, que es delegado de la calle García Parga, que es a las afueras de Farmacia Guadalajara. Él está pidiendo un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Lógicamente como tal no se puede tomar, porque el horario de tianguis es hasta las 6 de la tarde. Y al otro son permisos que se otorgan de manera independiente a lo que es el tianguis. También él está pidiendo que se dejen los puestos instalados. Entonces, ahí tampoco es viable precisamente por las consecuencias que pueda acarrear todo eso, ¿no? Ya en alguna ocasión hasta algunas personas querían pernotar ahí un puesto se incendió en alguna ocasión, o sea, hace varios años, pero por muchos motivos ya tiene dos o tres años que no se permite que queden puestos instalados. Entonces, sí se le va a tener que hacer la aclaración, pero es digno de mención, pues, en esta mesa, ¿no?, para que quede aclarado que no puede permitirse que queden los puestos instalados. Sería quitar y poner. Nada más. Eso es con lo que respecta a tianguis de cabecera. Tenemos aquí el de la colonia Jalisco, que aquí las fechas, pues, son del 1 al 24 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que iniciaría el día de mañana. Mañana. El día de mañana en las calles ya conocidas. Pues, aquí no nos especifican las calles, pero en las calles que ya están conocidas, ¿no? Hace una especificación que los días 23 y 24 de diciembre es a partir de las 8 de la mañana a las 12 de la noche en esas calles. El otro que tenemos aquí, este lo hablo en general para todo el municipio. Este es específico de Santa Paula. Es de Santa Paula. Y aquí nos dicen que es a partir también del 12 de diciembre. Del 12 al 24 de diciembre. El 25 ya no. Y sería de 5 de la tarde a 12 de la noche. ¿Sí? No van a tener conflicto con comerciantes que les restringen su horario y los comercios establecidos y el comerciante de Comunidad. Los tianguis no van a tener conflicto al permitirse de estar hasta las 12 de la noche. ¿Hablamos en cabecera o en alguna cosa? Sí, sobre todo en cabecera, porque hay negocios que tienen que hacer algo más temprano. Entonces, al enterarse de que el tianguis es que hasta las 12 no tendremos conflicto. No, la mayoría de los negocios de artesanías, por decirlo de alguna manera, ellos tienen un horario a las 6 de la tarde, donde tenemos otro tipo de negocios, como dulcerías, o de ese tipo, pues, o de regalos, o de ropa. Ellos, por tradición, nada más los días allegados a Navidad, a lo mejor esa semana de Navidad, son los únicos días que trabajan un poco más tarde. Pero ya es por tradición que se manejan esos horarios. Pero se va casi nada más en el primer cuadro. Entonces, alrededor no se tiene ese problema. Entonces, no sé si hay algún otro comentario al respecto. ¿De el de Roma Dorada hay un solicitado? No llegó oficio en particular, como de otras colonias, porque en todo el municipio no todos previenen un oficio. Ya lo trabajan así por tradición. Pero cuando se autoriza uno, pues se autoriza en todos los tiempos de Navidad. Nada más eso sí, cabe aclarar que todo lo que se tenga que realizar tiene que cuidar todos los protocolos de salud y sobre todo atendiendo a las recomendaciones que se hicieron por parte del gobierno del Estado. Tratar de cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas, los lineamientos de pasillos, los filtros de gel en las entradas, sobre todo. O sea, a medida de lo posible, tratarlo de cuidar. Esas son las especificaciones. Esa es la responsabilidad de cada ciudadano. Exactamente. Entonces, no sé si hay algún otro comentario. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, pues entonces podemos dar continuidad esta mesa de trabajo siendo las 10 horas con 30 minutos del día 30 de noviembre del día 30. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias.